Siendo las 11.26 horas del día 25 de febrero de 2016, vamos por formalmente instalado este Comité Estatal de Protección de Policenios Forestales y de Sanidad Forestal, esperando que esta temporada crítica de presencia y afectación por incendios forestales, pues sea lo mejor, digamos, fenébola. Hemos tenido ya dos años, más o menos, condiciones favorables, como comentaba el contador Michor, y esperemos que esta temporada, aparte de eso, pues nos ayude la coordinación institucional y sobre todo la coordinación con la sociedad, muy importante. Siendo las 11.27, formalmente queda instalado este Comité Estatal de Protección contra Incendios Forestales y de Sanidad Forestal. Enhorabuena.